Hoy les voy a enseñar cómo dominar el balón de fútbol. Lo primero que se debe de tener en cuenta es reconocer el lugar de impacto del pie que sea el más favorable para dominar. Como se puede ver en este slow-mo, la parte del pie que estoy usando es el empeine. Lo segundo que se debe de tener en cuenta es reconocer el movimiento que debes de hacer para que el balón quede en el aire. El movimiento hecho por los pies también es visto en este slow-mo. El movimiento es mover los pies hacia arriba y hacia adelante. Y lo beneficioso de moverlos así es que el balón haga un efecto de curvatura. Este efecto de curvatura hace que el balón no se vaya a ningún lugar lejos. Digo lejano. Me olvidé mencionar que hay dos otros factores importantes para dominar el balón. El primer factor importante es ligeramente doblar tus rodillas. Y el segundo factor importante es no dejar tu pie tan arriba del suelo. Porque si lo dejas muy arriba, el balón se va a ir a cualquier lado. Y esto es básicamente todo para la lectura. Y entonces ahora les voy a mostrar videos cortos de mí dominando el balón de fútbol. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por haber visto mi producción y hasta luego